Como también importante y hablando de dominicanidad y sobre todo de orgullo, cuando escuchamos ese tema que es el oficial de esta manifestación de dominicanidad, hablar de orgullo es hablar también de gente que como nosotros, los dominicanos, siempre nos destacamos donde quiera que vamos. Quiero saludar y darle por supuesto la bienvenida a través de Zoom a una periodista nuestra, radicada en Boston. Desde allí ha creado una ramificación interesante, sobre todo porque ha conectado con los casi 50 mil dominicanos que residen en esta parte de Estados Unidos. La periodista Carmen Martínez, qué gusto saludarte Carmen y sobre todo pues darte la bienvenida al Mangú. Un gusto, un abrazo, por aquí están las chicas también, pues Magnolia, Diana, Marta, pues saludándote. Yo me muero por saludar a Carmen. Dice Magnolia que está loca por saludarte Carmen. Porque le tengo mucho cariño a Carmen, muchos coincidimos con ella cuando trabajaba en la República Dominicana haciendo un periodismo increíble y ese mismo trabajo la ha llevado a estar ahora ante las cámaras de Telemundo representando a la dominicanidad, ha sido también muy galardonada. Carmen, saludarte. Y nos sentimos felices de hacer contacto con Carmen. Así es, a ver si nos escuchas ya, ¿no? Carmen, hola. Hola, los escucho, ¿cómo están? Un gusto y para mí es un placer pues estar en este primer día del programa y sobre todo un mangucito. Yo creo que yo me acabo de comer un mangucito esta hora. O sea que la esencia no la pierdes, ¿eh? La esencia no la pierdes. Lo único que no lo puedo escuchar también porque estoy conectada en el control room y los directores no me dejan escuchar, pero soy todo oído. No, te hacía la pregunta cuando mencionabas de que hace apenas instantes que te has comido un delicioso mangú, yo te decía, la esencia no la pierdes. Pero para nada, el dominicano se me sale donde quiera y bueno, saludar a Macnolly, a Diana, a ti, lo que pasa es que ahorita hubo un tema de sonido y qué bueno que me tienen aquí, gracias. Bueno, vamos a hablar, Carmen, un poco para entrar en esta dinámica del gran trabajo que estás desarrollando allí en la cadena Telemundo en Boston, ¿no? ¿Cómo llegas allí? Porque eso inquieta mucho, sobre todo los que estamos acá, que igual también tenemos una escala aspiracional hacia allí. Sí, mira, primero yo era corresponsal de Telemundo en Boston desde República Dominicana, desde la pandemia. Entonces luego llega esa propuesta que me tomó por sorpresa, que estaba una vacante aquí disponible. Y bueno, dije que sí, sin pensarlo mucho, pero fue un largo camino recorrido en los medios de República Dominicana primero, en Noticias S&N, con mi propio programa también. Y ahí trabajando bastante, yo creo que esa fue la clave, trabajar y persistir. Y nunca resistir, ¿no? Y nunca resistirse. ¿Cuán fácil o de repente cuán difícil resulta dar este paso, que podría ser un upgrade, pero también podría ser de mucha dificultad? Porque las mismas y muy marcadas diferencias, no solo del idioma, a pesar de que estás en una cadena hispana, pero con todo lo que representa precisamente esta toma de decisión. Sí, hay una toma de decisión que involucra no solamente a uno como individuo, sino también a toda la familia, que fue en mi caso, porque tengo hijos, tengo esposo y tuvimos que tomar la decisión en familia. Y lo importante es prepararse. Hay que, te digo, nosotros todos, la mayoría de los que estamos aquí ahora mismo somos periodistas. Y eso de la preparación es muy importante, no es un cliché. Yo tuve que prepararme en lo que es edición, en saber hacer cámaras. Aquí tú, cuando yo llegué aquí, tuve que hacer de todo. Y no tengo tanto tiempo aquí. Tuve que hacer de periodista multimedia, que es como se le llama aquí. Tú tienes que hacer tu propia cámara, tú tienes que manejar tu carro, tú tienes que escribir tu paquete, tú tienes que hacerlo todo en uno. Y el saber eso, yo creo que fue lo que me abrió la puerta para venir aquí. Sí, nos volvemos todólogos, Carmen. Aquí nos volvemos todólogos y allá cuando llegamos, encontramos que todo está como muy segmentado. La industria televisiva de Estados Unidos, pues, tiene importantes premiaciones. Una de ellas, para mí, la más grande de todas, es sin dudas premios Emmy. Estás nominada y eso nos alegra muchísimo y ya no es la primera vez, pero en esta ocasión han sido múltiples escenarios en donde las categorías allí encuentran muy de frente a una dominicana que responde al nombre de Carmen Martínez. Hablemos del regocijo, de la alegría. Mira, estoy muy contenta. Los premios Emmy se hacen también a nivel regional. En este caso estoy nominada aquí al de Nueva Inglaterra, la de la región de Nueva Inglaterra. Es la segunda vez, como dices, pero en este año es muy especial porque estoy a solamente un año de haber sido designada como presentadora de noticias. Estoy nominada a ese renglón, pero también se está reconociendo ahí trabajos que hicimos donde tienen que ver historias dominicanas, tanto con el camino a Cooperstown de David Ortiz. También se está reconociendo un trabajo que hicimos con una familia que vive aquí en Lawrence, Massachusetts, que ayuda a personas de todas las culturas, dándole comida. O sea que es como dije en una ocasión, se está premiando el talento dominicano y el esfuerzo dominicano. Sobre todo eso, el esfuerzo, Carmen. Sobre todo el esfuerzo. Pude stalkear un poco tus redes y ver tus maravillosos varones allí, tremendos. Y me da mucha alegría porque también compartes tu rol de profesional con el rol de mamá. Y me resulta interesante conocer un poco el término objetividad cuando se desarrolla un ejercicio periodístico profesional como el que tú asumes. ¿Cuán clave es la objetividad? Mira, es una de las cosas más importantes que tienes que tener porque obviamente tienes que saber no comprometer la ética, pero también cuando vas a trabajar un tema, ser bastante selectivo y profesional sobre todo. Y eso que mencionas con el tema de mis hijos, ¿lo relaciono con qué? Con la responsabilidad que yo llevo para darle un ejemplo haciendo lo que hago. Qué bonito, Carmen. Escucharte y nos llenas de mucho orgullo. Agradecemos el que nos hayas abierto las puertas de tu vida para conocer más de Carmen Martínez, la profesional, pero también Carmen Martínez, esa mujer que se está labrando a base de pulso. Y qué bueno que podamos, toda República Dominicana que nos acompañe en este momento, sobre todo en este primer programa del Mangú, conocerte a cabalidad. Cuentas con un medio acá para que hayan siempre buenas nuevas a compartir y que la nación dominicana se sienta orgulloso de tenerte. Enhorabuena, Carmen Martínez. Te deseo muchísimos éxitos, de verdad, que sean muchísimos programas más y sobre todo también cuentan con el apoyo de nosotros aquí, lo que necesiten, pero para adelante, no me lo voy a perder todos los días. Te tomaremos la palabra, Carmen, te tomaremos la palabra. Gracias, enhorabuena, Carmen Martínez, periodista dominicana radicada en Boston y que es una de las figuras principales de Telemundo allí en esta ciudad donde casi 50 dominicanos radican nuestra diastro.